Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo subiendo Pokémons al máximo. Como siempre hacemos con cada legendario, a menos con los últimos, cada vez que acaba el último legendario en cuanto consigo acumular los suficientes polvos trares, subimos ese legendario al máximo, el mejor que tenga y otro Pokémon más. Ese otro Pokémon es el Pokémon que os pedí que me comentaréis en el vídeo de subiendo Pokémons al 100% de acuerdo chicos, de evolucionando mejor dicho, Pokémons al 100% y la verdad es que hubo mucho dilema, no estabais muy de acuerdo, cada uno decía un Pokémon distinto, así que al final he cogido uno de los que más habéis dicho vosotros y también el que más me apetecía a mí subir y el Pokémon que creo que más me convenía subir, que no tengo ninguno al máximo. En fin, vamos a empezar primero con Rayquaza, de acuerdo chicos, por aquí lo tenéis, voy a ponerlo por poder de combate, ¿vale? Mi mejor Rayquaza es 96 IVs, ya lo sabéis todos, que en cada vídeo de Buscando el 100% conseguí un Rayquaza 96, pero ninguno 98 y ninguno 100%, así que aquí lo tenemos, ¿vale? Me he puesto los caramelos, creo que me faltan algún caramelo que otros, si hace falta ponemos caramelos raros, pero aquí tenemos a Rayquaza con los ataques perfectos, de acuerdo chicos, con Cola Dragón y Enfado, así que vamos a subirlo al máximo. Tenía muchísimas ganas ya de tener a Rayquaza subido, así que me apetecía un montón hacer este vídeo. Fijaros que tengo 300, casi 330.000 de polvos traeres suficientes para subir los dos Pokémons que vamos a subir en este vídeo. Empezamos con Rayquaza, el que más polvos traeres me va a hacer gastar, ¿de acuerdo? Sube de 50 en 50, cosa que está genial, así que vamos a empezar. Vale, 52 ahora, perfecto. Madre mía, qué ganas tengo de tenerlo ahí en 3600 con lo que mola tener Pokémons tan chetados, chicos. Vamos, la verdad es que me hubiese gustado que llegase a 4000 como Kyogre y como Groudon, pero bueno, sí que siendo el mejor, el Pokémon que sube más de tipo dragón, como legendario dragón, así que mola bastante. Y vamos a subirlo, vamos allá. 52 ahora, perfecto, ya casi lo tenemos en 2400. Perfectísimo, 2400. Qué ganas tengo de verlo en 3000, ¿vale? Solo verlo en 3000 ya va a molar un montón. Imaginaros, en 3600 aún va a molar muchísimo más. Vamos allá. Fijaros que vamos a gastar un montón, no solo de polvos traeres, que ya pica mucho, sino también de caramelos. Y hay que hacer muchas raids para conseguir tantos caramelos de ese legendario y también para conseguir caramelo raros para poderle dar. Pero bueno, vamos allá. Perfecto, 2600 ya de Rayquaza. Seguimos adelante. Está muy chulo, está muy chulo este legendario. Y ahora que han sacado a Lugia y a Shiny, chicos, bueno, hace ya bastantes días, pero ya me entendéis. Yo creo que el legendario que todos tenemos más ganas de que saquen Shiny o prácticamente la mayoría de personas es Rayquaza porque es Rayquaza negro, ¿de acuerdo? Shiny está increíblemente bonito. Aunque Kyogre, a mí también me encanta Shiny con ese color violeta, no sé, color lila. Está súper top, está súper chulo. Y cuando saquen la forma primigénida, de acuerdo de Kyogre, será también negro, que también está brutal de bonito. En fin, vamos a seguir dándole caña a Rayquaza. Lo tenemos ya en 2900, 2900. Y con este toque, creo que ya llegue a los 3000, chicos. Efectivamente, 3006 de Rayquaza. Ya lo tenemos en 3000. ¡Qué pasada, madre mía! Vale, seguimos. Aún sigue subiendo de 50 en 50, pero pronto ya no lo hará. Vale, yo creo que este es el último ya. 3100 de Rayquaza. De momento hemos gastado unos 70.000 polvos telares y unos 70 caramelos creo que hemos gastado. Vale, ahora ya sube la mitad. Ahora sube de 26 en 26. Seguimos. Vale, 3100. Ahora va a ser un poquito más largo, pero bueno, seguimos dándole caña. Madre mía, ¿cómo bajan los polvos telares? Por favor, ¿cómo bajan? Es que con lo que cuestan de conseguir, chicos. En fin, menos mal que ahora tenemos el evento, ¿vale? De polvos telares. La verdad es que estoy grabando este vídeo, ¿verdad? Aunque lo vais a ver un poquito más tarde. Lo estoy grabando justo el día en el que sale el evento para empezar el evento con 0 polvos telares prácticamente y ver con cuántos acabo después del evento, ¿de acuerdo, chicos? Seguimos dándole poder a Rayquaza. Lo tenemos ya en 3265. Ya empiezo a estar de mis Pokémon más elevados. Seguimos. Vale, un toque más y 3300. Ya está más alto que Zapdos ahora mismo. Perfecto. Seguimos dándole poder. Madre mía, ¿cómo pican esos polvos telares? Vale, seguimos, seguimos. Yo lo quiero ver ya en 3600. Lo quiero ver en 3600 con mi Tiranitar. Vale, 3360, 3690, creo que está ya. Un toque más. 3400, fijaros ya, ¿eh? 8000 de polvos telares y 10 caramelos. Si ahora mismo tenemos 180.000 polvos telares y 100 caramelos Rayquaza. Se nos van a ir los 100 caramelos Rayquaza así, chicos. Se van muy rápido. Muy rápido. Seguimos. Vale, 3446. Fijaros cómo se van los caramelos y los polvos telares de rápido. Los últimos toques son muy exagerados. Vale, 12 caramelos ahora. 3498. Un toquecito. Un toquecito. Ya lo tenemos en 3500. 3500 nuestro Rayquaza. Vale, seguimos. 3550. Vale, fijaros los polvos telares que hemos gastado ya 200.000. Vale, un toque más y creo que... No, creo que faltan dos toques para que llegue a los 3600. No, ya lo tenemos en 3602. Y queda un toque, pero me faltan 8 caramelos. Así que vamos a darle esos 8 caramelos a Rayquaza para dejarlo al máximo, al máximo. Vale, a ver, caramelo raro por aquí. ¿De acuerdo, chicos? Así que se lo damos a Rayquaza. Necesitamos 15 caramelos. Es su último toque. Así que 15 caramelos le vamos a dar. Ahí estamos. Fijaros que le falta un toquecito para estar por delante de mi Tiranitar. Ya sabéis que no es demasiado bueno ese Tiranitar, aunque tengo el de 98, que está muy top y está muy chulo. Vale, 14 caramelos. Un caramelito más. Ya van 15. Perfecto. Ya tengo menos de 200 caramelos raros. Ya os digo yo que pica bastante. Pero bueno, y aquí tenemos a Rayquaza. Último toque. Último toque, chicos. Y lo tenemos al máximo. Rayquaza. Fijaros ahí. 3600. 27. 96 IVs. Ataque y defensa al máximo. Está muy top. Está muy top. Está muy chulo. Nos hemos quedado con 100.000 polvos tilares justos. Y ahora vamos a chetarnos el otro Pokémon, pero Rayquaza mola un montón. Bueno, chicos. Pues una vez chetado a Rayquaza, como comentábamos, aquí lo tenemos. 3627. Ya tengo otro legendario al máximo. La verdad es que tengo bastantes legendarios al máximo. Fijaros. Kyogre, Groudon, Rayquaza. Ese Mewtwo no, porque estoy buscando uno mejor. Luka creo que me falta un toque, aunque tampoco es muy bueno. Pero tenemos bastantes. Tenemos a Zapdos más por debajo. Por ahí lo tenemos. Tenemos también a Raikou y Moltres, que no están al máximo, pero están en 3.000. Tengo bastantes Pokémon muy chulos, la verdad. Y se viene el Pokémon que yo más ganas tenía de subir, porque es un Pokémon que me ha costado un montón conseguir el 100% y he cogido casi como 800 o 900 de este Pokémon y al final me salió el 100%. Así que vamos a chetarlo al máximo que se quedan 2.900. Vamos allá. Son unos 90.000 de polvos telares. Chetarlo al máximo con el nivel al que lo tengo ya. Y más de 100 caramelos, más o menos los que tengo ahora mismo. Ya sabéis que pica mucho, pica mucho. Pero tengo muchas ganas de dejarlo al máximo. Es un Pokémon que muchos me habéis puesto en comentarios, como os dije. Aunque también me habíais pedido Blastoise. También me habíais pedido Agron. Pero Agron ya lo tengo, ya tengo uno al máximo. Y prefería variar y tener distintos Pokémon chetados. Umbreon también me lo pedisteis un montón. Quizás en un futuro, quizás después de este evento, ganando muchos polvos telares, quizás lo subimos. Ya veremos, chicos. Vale, un toquecito y lo tenemos en 2.800. Cómo mola tener un Exeggutor tan alto. Pero es que va a llegar, chicos, a 2.900. Vale, va a llegar a 2.900. Que va a ser una burrada. Me voy a quedar sin polvos telares, pero ha valido la pena. Ha valido la pena para subir estos dos pedazos de Pokémon. Vale, seguimos ahí. Nos faltan dos toques. Dos toques nos faltan, chicos. Vale, me voy a quedar sin caramelos. Un toquecito y tenemos a Exeggutor al máximo. De verdad que no os imagináis el tiempo que llegaba esperando. Porque tenía el de 98 que muchas veces me he pensado. ¿Lo subo al máximo o no? Es 98, está muy bien. Es de los Pokémon que conseguí mejores al principio del juego. Pero es que salen muchos, ¿eh? Jekyll salvajes y era como, no puede ser que no consiga el 100. Quiero conseguir el 100 y al final lo conseguí. Y este toque es increíble. Poder tener a Exeggutor al máximo 100 es una pasada, chicos. Así que vamos a darle el último toque. Vamos a darle el último toque. 2916 de Exeggutor. Lo tenemos al máximo. Me he quedado prácticamente sin polvos telares y sin caramelos de Exeggutor. Pero tenemos un Exeggutor al máximo, al máximo. Que para hacer incursión de Clydeol en solitario. Cuando vea una que me venga bien a hacerla. Probaremos a hacer a Clydeol en solitario. Y Exeggutor va a ser muy clave para poderle ganar. Sobre todo si el clima es soleado. Que es un clima que aquí suele salir mucho. Por eso también conseguimos este grandísimo Pokémon. Así que puede estar muy chulo intentar ganar a Clydeol en solitario. Y yo creo que lo podemos conseguir. En fin, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que me encantan estos vídeos. Me duelen mucho. Porque evidentemente duele perder 300.000 polvos telares. O 300.030 en este caso. Que nos hemos ventilado en 10 minutitos. Pero tengo dos Pokémon al máximo. Muy tops. Como Rayquaza. Y como un Exeggutor 100%. Que es una chulada. Así que dejar un pedazo de like por el esfuerzo. Un saludo para todos. Y nos vemos, como siempre. En el siguiente vídeo.